Va a sacar entonces desde la línea de base y una segunda oportunidad para los campeones que visten de blanco esta noche. Viene Jacob Wiley a meterle mollero, decide echar hacia atrás el tiro y cobró para el coño de Wiley. Impidiendo la penetración al canasto de Christian Dudirol. Se suelta entonces Malakaita, con que le borra el canasto a Stephen Thompson Jr. Iniciando bien en defensa, 2 por 0 viene Wiley en reversa, cota el cristal, piquete al ángulo y adentro. Le lleva el balón a Stephen Thompson, ahora Wiley. Wiley que lleva los dos canastos de Bayamón, zúmbele, uno más, son tres al hilo para el Coyote, 6 a 0. Bayamón tomándolo adelante. Los que anotó en aquel partido con Mayagüez que se quedó en solo 4 puntos, 6 por 0 todavía en concalote verde. Los visitantes indios de Mayagüez, viene Georgie Pacheco el individual, toma el tiro y cobró. De Mayagüez cuando ha hecho falta un canasto grande ha estado ahí Georgie Pacheco en esta serie. Insiste Bayamón con Wiley, jugando de adentro hacia afuera, el ganchito, 1, 2 y está caliente, está dulce, está imparable. 8 puntos para él, los 8 del equipo de Bayamón. Tiene Olufemia Olujovi a retar la inmensidad de Christian Doolittle y consiguió el canasto, cota el cristal. Todavía le quedan 10 segundos para tirar a los indios de Mayagüez. Es Malakai Richardson a su primer intento y se fue sin hueso para el refuerzo de Mayagüez. No cuentan, vamos al otro lado, es el Diffen Thompson Jr., viene Stevie, Stevie Thompson, lo dejan solo, va con el tiro y cobró. Fácil el canasto para el escorta de Mayagüez. 10 por 7 sigue siendo un juego de una sola posesión y restan ya menos de 5 minutos en este primer parcial. La ventaja es de 3 y puede buscar el empate Mayagüez y lo consiguió Olufemi Olujovi. Tiene Viñales que ha demostrado muchos recursos en su ofensiva, la va a perder, le sacaron el balón de las manos, se abren las compuertas Bayamón en Puente Airo, se estrella, no. Va suavecito, otro cristal, ahí la ponía con elegancia Jacob Wiley. Al otro lado, Olufemi Olujovi contesta inmediatamente y seguimos empatados a 12, amigo Farad. Cerca del aro. Otro minuto que se va en este primer parcial, la busca romper el empate, quedaba atrás la defensa, Giorgi Pacheco no logra defender el canasto para Javi González. Un partido cerrado, uno más que vemos aquí en el rancho cuando por poco la pierde Jordan Sintra. Le quedan solo 3 segundos a Pacheco que va a lanzar pisando la línea una vez más y otro canastazo para el armado. Ya está en el terreno ofensivo, la toca por primera vez de la noche Benito Santiago Jr. Para Christian Doolittle que insiste en la pintura, ahora se sacó la corta y consiguió el canasto Christian Doolittle. Con el balón en sus manos, cooperativa Lomas Verdes porque Bayabón tiene su cooperativa, Pacheco a la ofensiva y está caliente también, Giorgi Pacheco determinado. Cuando las otras figuras de Mayagüez no han resultado efectivas en ofensiva, ha sido Giorgi Pacheco cargando la ofensiva a la ofensiva. Rompe el empate una vez más los vaqueros con Parche y Piña para Christian Doolittle. Tomando la delantera en el partido ya quedan menos de dos minutos en este primer parcial, Pacheco afuera con Viñales, viene afuera con Pacheco, Pacheco insiste de 3 y vuelve a anotarse sin hueso para Giorgi Pacheco. Siempre está ahí para meter esos canastos grandes a media y a larga distancia. Una de las juveniles promesas del BCN y está teniendo una gran temporada de este año pero Stephen Thompson Jr. también. Viene Viñales, con los movimientos dejaba atrás a Thompson, encuentra solo a Jordan Sintrón y cobró, se fue sin hueso a 15 pies de distancia. Liberty, tu mundo, mejor conectado. Restando 45, insiste Doolittle, sacó la corta, falta y pídale la bendición. Doolittle sube con el codo cuando va a lanzar pero básicamente en el movimiento. De 3 entonces la diferencia, puede buscar el empate sin hueso a distancia, el equipo de Mayagüel se va a meter a la zona pintada, el giro de Viñales, canastazo, el primero de la noche para Kyle Viñales. Sí, se fue miserable la efectividad del equipo de Bayamón allí, 4 puntos en la primera mitad allá, hoy ya llevan 12 puntos en el primer parcial en la pintura. Una vez los vaqueros llegan a terreno ofensivo, es Thompson Jr. con el balón buscando al cubanazo, se la robó Lujovi, se abren las compuertas a correr Olufemio Lujovi, va hasta el aro y la enterró a dos manos, Olufemio Lujovi. Una gran anticipación de Olujovi en ese pase contra Romero. Se reivindica entonces Bayamón y borre esos dos, súmeselos a Ismael Romero, se acercan a solo uno los vaqueros de Bayamón. 8 con 25, 10 para tirar para los indios, Olujovi cayendo hacia atrás sobre Ismael Romero y otro señor carato para Olufemio Lujovi. Está al frente los visitantes de 3 puntos, Thompson Jr. buscando nuevamente Ismael Romero. Romero frente a Olujovi, gran pareo de hombres grandes y Ismael Romero dejaba atrás la defensa de Olujovi, la pone suavecito y acariciando la malla. Llamadamente el rebote para Benito Santiago Jr., First Bang, abrimos las puertas de tu hogar. Cuando la roba otra vez el equipo de Mayagüez, es Giorgi Pacheco contra el Cristal y le aventaja nuevamente 33 a 30. Qué gran partido está teniendo Giorgi Pacheco. Es Malakai Richardson con 5 segundos en el reloj, el pase para Giorgi Pacheco que va con el doble paso por encima de Romero. El balón cayó adentro, otro más para Giorgi Pacheco. La ventaja es de 3, 35-32, restando 6-36. Apenas esta es la primera mitad, viene Malakai Richardson Franco, tirador a distancia, se fue sin hueso para Malakai Richardson. El equipo de Bayamón apenas 1 en 5 intentos y es por eso que están atrás de 6. Es Romero que va con los movimientos en la pintura, va contra el cristal y consigue el canal. Cerca de la media cancha, ahora es defendido por Romero. El centro de Bayamón buscando contener a Malakai, se va por encima de Romero y se fue sin hueso. Es la ejecución ofensiva. Javi González se la pica entre medio de las piernas varias veces y al final el pase afuera para Stephen Thompson Jr. Coco, Pache y Piña para él, el Jr. con otro más. Por aquí y por allá dejaba atrás la defensa. El canasto no logra terminar cuando parecía la más fácil. El rebote para los vaqueros que van a buscar el empate, a correr a la ofensiva. Christian Doolittle, tiempo y espacio, y cobró. Balón llegó al fondo. Es Viñales con el balón en sus manos, Miller Lite, it's Miller Time. Se suelta Malakai Richardson, la enterró, subió liviano y bajó pesado el refuerzo de Mayanko. Jugarla más inteligente, ahora buscar apoyarse con Wiley, afuera con Christian Doolittle, hacia la mague también. Va en la penetración contra el cristal, piquete el ángulo y adentro falta y pídale la bendición. Ahí la tenemos Raúl, Doolittle primero hacia la mague. No, estaba al frente de la media luna. Thompson Jr. con el balón en sus manos, el pase a Jacob Wiley. Se estrella en las manos del Coyote y va flotando el pase. Y espectacular el donqueo para Bayamón. Se abren las compuertas, Stephen Thompson Jr. va al ataque, flotadito. Y el balón cayó adentro, la ventaja para Bayamón, 44-42. Al equipo de los vaqueros de Bayamón y lo está sucediendo nuevamente en esta ocasión. Dos al frente de los vaqueros hasta que llegó el empate de Kyle Viñales con la cuerita de Spalangana muy elegante. 1'40 y Bayamón buscando ampliar la ventaja. Stephen Thompson Jr. va con el triple. Coco Parche y piña para él. Bayamón con el balón en sus manos. Es Javi González jugando la media cancha, orquestando la ofensiva del equipo campeón. Viene Javi, puente aéreo con Wiley. Y contra el cristal, piquete al ángulo y adentro. Bonita jugada de los vaqueros. Buscando que le abran la cancha. Quiere jugar uno contra uno frente a Jowen Villegas. Viene Viñales. El pase afuera con Giorgi Pacheco. A lanzar a distancia el triple. Y cobro. Toda la responsabilidad la tiene él. El pase a Javi Mójica. Viene Captain Mo. Falla el rebote de Jowen Villegas. Y ahí está Repone. Dos más. Y así terminan los primeros 20 minutos aquí en el Rancho Vaquero 53. Fíjate que el equipo de Bayamón ha empujado mucho más el balón. No puede conseguir el puente aéreo en la primera jugada del equipo de los vaqueros. Pero sí, se acaba los dos puntos que son más importantes ahora. En el Rancho, en Bayamón, viene Jordan Sintrón. Meterle mollero a Christian Doolittle. Tiene que hacerle el pase a Giorgi Pacheco. Que va a sumar dos más antes de que espinaran los 24 segundos. 49-55. Ni tabla ni aro ni maya. Y el rebote es para los vaqueros de Bayamón. Que van de inmediato a la ofensiva. Stephen Thompson Jr. El triple en transición. Se pasa en hueso. Ventaja de 9 para los vaqueros. Gran triple por parte de Stephen Thompson Jr. Y Javi González. Para hacerse con el rebote y tener entonces la oportunidad del triple. Stephen Thompson al otro lado. Oportunidad de triple también para Jordan Sintrón. Tiempo y espacio completamente solo. Y cobró. El equipo de Mayagüe. Oportunidad para que la ventaja llegue a doble cifra. De los vaqueros de Bayamón. Si la notan al momento. Viene el Captain Moa. 15 pies patentada. La yopla de Javier Mojica. Proteger el rebote y tener entonces oportunidades en transición. Se queda solo Giorgi Pacheco que va a lanzar el triple. Está fallando el rebote para Mayagüe. Tremenda gestión de Giorgi Pacheco. Mejor con la asistencia. Y del carácter es fácil para los yoplas. 6.40 del tercer parcial viene Viñales. Kyle. El doble paso va por encima de Thompson. Canastazo. Se fue sin hueso para Kyle Viñales. Y también en la jugada hubo una falta personal. De Jordan Sintrón. A un tiro guardiado. De Kyle Viñales porque tienen esa capacidad de anotar. En 6.33 del tercer parcial. Bayabón está en la ofensiva. Viene el Captain Moa. Javier Mojica. Almi corazón del equipo vaquero. Va en flotadora. Y consigue el canasto. A 57. Viene Malakai Richardson. Detiene el driveo y sale afuera. Con Giorgi Pacheco que está cargando a los indios esta noche. Pacheco frente a Wiley. Con Malakai que va con el triple. Se fue sin hueso para Malakai Richardson. 5.40 Pacheco una vez más frente a Jacob Wiley y Javi González. Que finalmente se mantiene defendiéndolo honesto. A robar el balón. El equipo vaquero. Viene Jacob Wiley. Se quedó con el aro en la mano. Agárrate. Y aquí va el donqueo del Coyote. Y viene ahora el equipo de Bayabón buscando dos más. Quien más que Wiley con el ganchito. Y quedaba corto en esta ocasión. El rebote es para Malakai. Iba corriendo a la ofensiva. Se puede acercar el equipo de Mayagüez. Jolujo bicota el cristal. Y el carácter es bueno también. Javi González. Armador titular y estelar de los vaqueros. Hace el pase picado para el cubano. Viene Romero con el ganchito. Aceres. Dicen que la tercera es la vencida. Viene en Malakai Alaro. Tampoco es buena. Habrá una cuarta oportunidad. Viñales con el triple. Y ahora sí. En Bayabón. De cuatro la diferencia. Juego de dos posesiones. Aparece el capitán de Bayabón. Lo intenta. Patentizada la chompa de Javier Mojica. Diecisiete para él. Dos cuarenta en el reloj del tercer parcial. Viene Cristian Dulliro. El domina en fuerza y estatura. Giorgi Pacheco. Y consigue el carácter en la pintura. Ya Pacheco a recortar distancia contra el cristal. Está fallando también. Caótico el partido al momento. Sale el puente. Aero con Romero. Agárrate. Que aquí fue. Subió liviano. Y bajón pesado. Acerre que volá. Qué clase de auqueo por parte de Romero. Y eso es lo que le gusta del equipo de Bayabón. El juego en transición. Y aparece inmediatamente al otro lado el carácter. Oluyobi. Se gira y va de frente. Le sacó el balón de las manos Benito. Le quedan siete a Viñales que va a lanzar a distancia. El triple. Se fue sin hueso para Kyle Viñales. Viene Benito Santiago para Captain Boca. Se la amague. Va el tiro. Y el calasco. Bueno. Se fue sin hueso. Y qué manera de cerrar este tercer parcial con ventaja. Con el balón. Defiende Jeff Early para Romero. Romero le mete el turno y baja. Escurridizo en la penetración. Pica el ángulo y adentro. Se fue ya el primer minuto. En este cuarto parcial la ventaja es de diez para los vaqueros de Bayabón. Viene Jorge Matos. El pase afuera para Jeff Early. Y tiempo y espacio. Y cobró. Lo fue Jeff Early que como bien dijiste. Tuvo todo el tiempo y espacio del mundo para lanzar. Se acercan entonces a siete puntos. Viene Romero. Otro más. Esta vez con elegancia. Suavecito. Y acariciando la malla. Doolittle frente a Jordan Sintrón. Le abre la cancha para que juegue. No se la presta nadie. En la individual le va a poner mollero. Christian Doolittle sacó la corta. Y llegó. Balón llegó al fondo. Y sigue creciéndose Christian Doolittle. Lleva 22 puntos en la noche. También lleva cuatro asistencias. Viene Jorge Matos. Bajaba la cabeza y se fue hasta abajo. Piquete al ángulo y adentro también para Jorge Matos. Viene Doolittle al pase con Benito Santiago Junior. Está fallando el rebote de Wiley. Y con elegancia. Suavecito. Y acariciando la malla. Matos con el balón en sus manos. De inmediatamente para Viñales. Viñales a buscar el tiro a distancia. Y cobró. Se fue sin hueso. Coco, Parcha y Piña. Para acá el Viñales. Cuatro quince. El reloj sigue su marcha. Y se está cerrando la brecha. Una vez más entre estos dos quintetos. Doolittle en la pintura. Fácil el canasto. Completamente solo. Y es muy grande también para Jorge Pacheco. De ocho la diferencia. Restando tres cincuenta. Viñales el pase afuera para Malacca y Richardson. Viene Malacca. Y el tiro a media distancia se detiene. Y lo anotó también Malacca y Richardson. Que tiene muy buenos recursos ofensivos. Oportunidad. De seis puntos la diferencia. Jorge Pacheco afuera. Con Malacca y Richardson. Se pueden acercar uno más. Y ahí vemos el canasto. El triple no se hace esperar. Coco, Parcha y Piña. A terreno ofensivo. Viene Javi González que tiene ocho asistencias en la noche de hoy. Y el pase para Stephen Thompson Jr. Va con el triple. Se fue sin hueso. Melón llegó al fondo. Para los vaqueros de Bayamón. En seguir ampliando la ventaja. Cien a noventa. Uno cero dos. De partido el buen Javier. Espectacular. El rollo de Wiley se queda con el aro en la mano. Es Javi González que lo hizo magistral esta noche. Casi perfecto. Wiley otra vez al canasto. Que ese sí ha estado impecable esta noche. En reversa. Y son 104.92. La gente no se quiere sentar aquí en Bayamón. Todo el mundo de pie en este minuto final. Sale el triple para Jeff Early. Y cobró. 104.95 baja. A la semifinal. A buscar. Revalidar el campeonato. Lo hace frente a su gente. Lo hace sin Ángel Rodríguez. Lo hace con Javi González. Como mismo. Iniciaron la temporada.